Música Vita el colegiado, Cardozo mirando la pelota Debajo de los palos, Shikir Castiñas No quiere mirar casi al portero Ahí va Cardozo, lo tira Cardozo ¡Avá! ¡Ahí está! ¡Castiñas apareció! ¿Qué peor ha pasado si está jugando a Metí a ese gol? ¡Gol! 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 ¡De Paraguay! Buen día amigo Según tu ubicación querés ir a... ¿Estás resfriado? O sea, no Estamos hablando del virus Murciélagos, sopa, chinos ¿Sabes qué? Yo también pienso lo mismo que obvio El gobierno hizo esto para vender una nota Para que volverse multimillonario ¡Me piro! Bueno, según tu ubicación querés ir a... Tacuara, Cardozo y Justo y Bellar, ¿verdad? Perdón, creo que me equivoqué al enviarte La ubicación es sobre... Avenida Mariscal López Y lo que sería República Argentina ¡Ah! ¡Ya sé dónde! Donde está la telefonía Tata Móvil Con su... Con su... Con su... ¿Dónde empezamos? Ese fue calle San Lorenzo ¿Sabes qué? No me siento bien ¿Podemos quedarnos un poquito más hacia allá? Por favor, necesito tomar aire No, 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 no ¿Se te cayó? Gracias, amigo De nada, café ¿Por qué me hace saludos tan otaku, boludo? Viste que ahora sí se saluda De que no os ama, de presidente Y Larissa Riquelme es Ministra de Educación, vio Gracias, viejo ¡Nos vemos, café! ¿Otra vez? Necesito que me expliques qué está pasando ¿Desde cuándo Lino es presidente? Vos sabés que todo empezó a cambiar Más o menos desde el 2010 ¿2010 es el mundial de Sudáfrica? Ese mundial, boludo Le ganamos a España, ¿puedes creer? O sea, si sí le ganamos a España Porque... Tascuara metió el penal Sí, boludo Le ganamos a España Le ganamos a Alemania Le ganamos a Holanda Me nacionalicé paraguayo Me pongo sentimental, carajo Bueno, te hace una idea lo que festejé Como el gol del tanque Para ganar la cuarta de Olimpia, carajo Tanque, tanque, tanque He levantado, es tu gol, tanque Tanque, es tu gol, es tu gol, es tu gol Hola Lino, presidente Olimpia ganó la cuarta Paraguay campeón del mundo Cerro Campeón de Libertadores Sí, lo imposible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para vos, Larissa! ¡Alicee! ¡Alicee! ¡Pero puedes trasglisarte! ¡Es solo un partido! ¡Traglisarte! ¡Dale, basta! ¡Libertadores! 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 ¡Si es el campeón! Amigo, amigo Despartate Llevamos a Mariscal López Dale ¿Mariscal López? ¿No era venida Tacuara Cardoso? Tacuara se tembó, agarró el penal Pero entonces, Cerro Porteño ¿No es campeón de Libertadores? ¡Si, que fue campeón del futsal!